Buenos días, consejeras y consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos. En el cumplimiento de las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, numerales 1, 3, 4 y 5, 58, numerales 5, 6, 60, numerales 1 y 2, fracciones 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 11, numeral 1, 14, numeral 2, 15, numeral 1, 18, 29, numeral 1 y 3, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Para el día de hoy, 29 de abril del 2024, se convocó a las personas integrantes del 10 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión ordinaria en modalidad semipresencial o mixta. En la sala de sesiones del domicilio que ocupa sitio en calle de la espalda de las Cuevas, sin número, Barrio Cristo Resucitado, municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Por lo que solicito al secretario por proceder a pasar la lista de asistencia, por favor. Con su autorización, consejera presidenta, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan. Presente. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. Presente. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. Presente. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. Presente. Gracias. Consejero electoral, Conce Perino Pérez. Consejero electoral, Conce Perino Pérez. ¿Dónde está? Secretario, Edgar Filiberto Vázquez Gómez, el de La Voz. Por parte de las representaciones de los partidos políticos, Partido del Trabajo, Manclin González Martínez. Gracias. Consejera presidenta, consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Consejeros, esta secretaria, informa que tenemos en la modalidad virtual a los consejeros, Adela Reina Pérez Vázquez, Noé Pablo Hernández Salinas, Aurora Lucas Vicente. Y en la sede de este consejo distrital se encuentran la consejera presidenta, Sanibel Adrián Juan y el secretario Edgar Filiberto Vázquez Gómez. El representante del Partido del Trabajo, Ciudadano Franklin González Martínez. Por lo que esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos, habiéndose declarado la existencia del quórum legal, siendo las 11 horas con 9 minutos del día 29 de abril del 2024, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo al secretario para que sirva a poner a consideración de este honorable consejo distrital electoral el proyecto del orden del día correspondiente. Con su autorización, consejera presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Como número uno, lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesión ordinaria de fecha 30 de marzo y de las sesiones extraordinarias de fecha 15 y 18 de abril y extraordinaria urgente de fecha 20 de abril, todas del año 2024, del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Dos, proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-006-2024, por el que se autoriza el conteo sellado la elección de consejalías a los ayuntamientos se realiza en la sede del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Tres, proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-007-2024, por el que se aprueba la Comisión Enlaces de Comunicación y Personas Responsables de Traslado para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales federales y locales distinta a la competente de este 10 Consejo Electoral. En la etapa de resultados, declaración de validez del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Cuatro, informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Cinco, asuntos generales. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay alguna observación, solicito a la secretaría someter a votación el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. A favor. Gracias, consejera. A favor. Gracias, consejera. A favor. Gracias, consejera. Muchas gracias, consejera presidenta. Esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de mayoría de votos. Muchas gracias, secretario. Tomando en consideración que ha sido aprobado el orden del día, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 22, numeral 7 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, pregunto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. En virtud de que no existen intervenciones, le solicito, secretario, continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación de los puntos del orden del día y de esta manera entrar relleno a su análisis. Adelante con la consulta, secretario. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los documentos del orden del día en virtud que fueron circulados previamente, por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Gracias, consejera presidenta, consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretario. Continúo con el desarrollo del orden del día. Tenemos como número uno lectura y aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesión ordinaria de fecha 30 de marzo y de las sesiones extraordinarias de fecha 15 y 18 de abril y extraordinaria urgente de fecha 20 de abril, todas del año 2024. Del día es consejo digital electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Gracias, secretario. Consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración los proyectos de actas que acaba de dar cuenta el secretario. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido a la secretaría someter a votación los proyectos referidos. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse en manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse los proyectos de acta que acabo de referir, por lo que solicito manifiesten el sentido de su voto, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Sandy Bell Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos los proyectos de actas referidos. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Con su autorización, consejera presidenta. Como número dos, tenemos proyecto de acuerdo YEPCO-10-CDE-006-2024, por el que se autoriza que el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración de los paquetes electorales correspondiente a la elección de consejalías a los ayuntamientos se realice en la sede del 10 Consejo Digital Electoral, con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuntla, Oaxaca, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, primero, se autoriza que el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración de los paquetes electorales correspondientes a la elección de consejalía en el Ayuntamiento de San Juan de Chicovi, se realice en la sede del 10 Consejo Digital Electoral, con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuntla, Oaxaca, del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Segundo, los paquetes electorales debidamente integrados correspondientes a las elecciones de consejalía del Ayuntamiento de San Juan de Chicovi, quedarán resguardados en la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de San Juan de Chicovi, hasta la fecha en que se programe su distribución a los presidentes de las mesas directivas de casilla, en coordinación con los consejos distritales del INE. Tercero, remítase el presente acuerdo a la dirección ejecutiva de organización y capacitación electoral para los efectos correspondientes. Cuarto, publiques el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Digital Electoral, con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuntla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo a que acaba de referir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros, integrantes del consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPCO-10-CTE-006-2024, por el que se autoriza que el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como la integración de dos paquetes electorales correspondientes a la elección de consejalía a los ayuntamientos, se realice en la sede del 10 Consejo Digital Electoral, con cabecera en San Pedro y San Pablo Ayuntla, Oaxaca, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Gracias. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Sandy Bell, Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Como número tres, tenemos proyecto de acuerdo IEPCO-10-CDE-007-2024, por el que se aprueba la comisión, enlaces de comunicación y personas responsables del traslado, para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales federales y locales, distinta a la competente de este 10 distrito electoral, en la etapa, en la etapa de resultados y declaración, en la etapa de resultados y declaración de validez del proyecto electoral local ordinario 2023-2024, por lo que me voy a permitir mencionar los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba designar a la consejera electoral propietaria, que conformará la comisión para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales federales y locales, distinta a la competente de este 10 distrito electoral, en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral local ordinario 2023-2024, conforme a lo siguiente. Nombre, Aurora Lucas Vicente, cargo consejera propietaria. Segundo, se aprueba designar a las personas que fungirán como enlaces de comunicación y responsables de traslados, para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales, federales y locales, distinta a la competente de este 10 distrito electoral, en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral local ordinario 2023-2024, conforme a lo siguiente. Marco Auremio Villanueva Sánchez, cargo auxiliar, atribución, enlace de comunicación, Olga Lidia Antonio Martínez, cargo enlace administrativo, atribución responsable de traslado. Tercero, se establece que el periodo de designación del personal de enlace de comunicación y de responsables de traslado será a partir de la aprobación del presente acuerdo y hasta la culminación de los cómputos respectivos en términos de los lineamientos y del protocolo. Cuarto, se autoriza a la presidencia de este 10 Consejo Distrital Electoral realizar, en su caso, las sustituciones de las personas que llegaran a renunciar a su cargo. Así también, si en su caso se requiere de un mayor número de enlaces de comunicación y de personas responsables de traslado, en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral concurrente 2023-2024, efectuar las designaciones correspondientes para realizar las actividades establecidas en el protocolo, debiendo informar a las y los integrantes del Consejo Distrital. Quinto, se faculta a la presidencia para que expida los afectos respectivos de las personas designadas como enlaces de comunicación y de las personas responsables de llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales federales y locales distinta a la competente de este 10 Distrito Electoral, en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral local ordinario 2023-2024. Sexto, remítase el presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral para los efectos correspondientes. Séptimo, publiques el presente acuerdo en los estrados del 10 Consejo Distrital Electoral con cabecera en San Pedro y San Pablo, Ayutla, Oaxaca. Es la cuenta, consejera presidente. Muchas gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias, secretario. Consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración la aprobación del proyecto de acuerdo que acaba de referir la secretaría. ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario someter a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejera presidenta, consejeras y consejeros integrantes del 10 Consejo Distrital, sírvanse a manifestar el sentido de su voto si es de aprobarse el proyecto de acuerdo YEPO-10-CDE-007-2024, por el que se aprueba la comisión, enlaces de comunicación y personas responsables de traslado para llevar a cabo la recolección, entrega e intercambio de paquetes, documentación o materiales electorales federales y locales distinta a la competente de este 10 distrito electoral en la etapa de resultados y declaración de validez del proceso electoral local ordinario 23-2024, quedando la votación de la siguiente manera. Consejera electoral, Adela Reina Pérez Vázquez. A favor. Consejero electoral, Noé Pablo Hernández Salinas. A favor. Gracias. Consejera electoral, Aurora Lucas Vicente. A favor. Gracias. Consejera presidenta, Sandy Bell, Adrián Juan. A favor. Gracias. Consejera presidenta, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de votos el proyecto de acuerdo. Gracias, secretario. Continúe con el desahogo del orden del día. Como número cuatro, tenemos informe que rinde la presidencia del Consejo Distrital Electoral respecto de los acuerdos y resoluciones emitidas por los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Es la cuenta, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario, por lo que procederé a dar lectura al informe correspondiente. Informe respecto a los acuerdos y resoluciones emitidas de los consejos generales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que guardan relación con el proceso electoral local ordinario 2023-2024. Acuerdos del Instituto Nacional Electoral, acuerdo INE-JGE 37-2024 de la Junta General Ejecutiva del INE por el que se ordena la impresión de las boletas electorales y demás documentación materiales que se utilizarán en la conformación y envío de los paquetes electorales postales para el ejercicio del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electoral federal y locales 2023-2024. Resoluciones INE-JGE 3-325-2024 respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado contra de Lizeth Arroyo Rodríguez y el partido de Morena en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024 en el estado de Oaxaca identificado con el número de expediente INE-Q-C-O-F-U-T-F diagonal 79-2024-Oaxaca. Acuerdo INE-JGE 3-30-2024 por el que se aprobó el número de mesas de escrutinio y cómputo del voto de las y los mexicanos presidentes en el extranjero en los procesos electorales federales locales 2023-2024. Resoluciones INE-JGE 422-2024 y anexos respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de pre-campaña de los partidos políticos de los cargos de diputaciones locales y ayuntamientos correspondientes al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Resolución INE-JGE 367-2024 y anexos respecto de las irregularidades respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la abstención de apoyo de la ciudadanía y de las personas aspirantes a los cargos de diputaciones locales y primera consejalía de ayuntamiento correspondiente al proceso electoral local ordinario 2023-2024 en el estado de Oaxaca. Acuerdo INE-JGE 42-2024 por el que se aprobó el procedimiento para el registro de representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes para el escrutinio y cómputo de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero del voto anticipado de las personas en prisión preventiva para el proceso electoral concurrente, en su caso para los procesos electorales extraordinarios que deriven del mismo. Acuerdo INE-JGE 419-2024 por el que se aprobó el plan de implementación 2024 de la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026. Acuerdo INE-JGE 445-2024 por el que se aprobó el local único en el que se realizará el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como la logística para el escrutinio y cómputo del voto postal electrónico por internet y representaciones en el extranjero de las y los mexicanos residentes en el extranjero a desarrollar en el local único para los procesos electorales federales locales 2023-2024. Acuerdo INE-JGE 446-2024 por el que se determinaron el número de requisitos de funciones y método de selección de personas de apoyo en el extranjero que auxiliarán en las labores de los módulos receptores de votación a instalar en el extranjero para los procesos electorales federales locales 2023-2024. Acuerdo INE-JGE 448-2024 por el que se modificó el procedimiento de la entrega y de la operación del sistema para la carga de los formatos y de la manifestación de representaciones generales y ante mesas directivas de casillas de los partidos políticos, candidaturas independientes para el proceso electoral concurrente 2023-2024 y en su caso para los procesos extraordinarios que deriven del mismo. En acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub-RAP-128-2024. Acuerdo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Acuerdo IEPO-CG-41-2024 por el que se aprobó la incorporación a la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal para dar seguimiento a los cargos en el proceso electoral 2023-2024, así como el programa operativo de la Red de Candidatas y la Red de Mujeres Electas para el proceso electoral local 2023-2024. Acuerdo IEPO-CG-42-2024 por el que se dio cumplimiento al ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro del expediente-RA-10-2024 de fecha 1 de marzo de 2024. Acuerdo IEPO-CG-43-2024 por el que se dio respuesta a la consulta formulada por la ciudadana Lizeth Arroyo Rodríguez en el cumplimiento a la sentencia de fecha 1 de marzo de 2024 dentro del expediente JDC-30-2024 dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPO-CG-44-2024 mediante el cual se permitió la convocatoria para la ciudadanía que pretenda participar como supervisora electoral local y capacitadora asistente electoral local en el proceso electoral concurrente 2023-2024 en el Estado de Oaxaca. Acuerdo IEPO-CG-46-2024 por el cual en cumplimiento a los mandatos por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en la sentencia dictada dentro del recurso de apelación recaído en el expediente RAT-10-2024 se resolvió respecto de la participación del Partido Político Acción Nacional en la coalición parcial denominada Fuerza y Corazón por Oaxaca para la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa aprobado mediante el acuerdo IEPO-CG-12-2024 respecto de las solicitudes de registros de las modificaciones del convenio de coalición parcial para la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa suscrito por los partidos políticos Verde Ecologista de México, Morena y Fuerza por México Oaxaca en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca y aprobado mediante acuerdo IEPO-CG-11-2024 Acuerdo CG-49-2024 por el cual se amplió el plazo para la presentación de solicitudes de registros de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca Acuerdo IEPO-CG-51-2024 por el cual se amplió el plazo para la representación de solicitudes de registros de candidaturas en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca Acuerdo IEPO-CG-54-2024 por el cual se aprobaron los formatos y especificaciones técnicas de la documentación electoral para el voto anticipado, recibos de copias legibles de las actas voto MEX que serán utilizados en las elecciones de diputaciones al Congreso local y concejalía a los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos y candidaturas independientes e independientes indígenas afromexicanas en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-55-2024 por el cual se aprobó el dictamen general de resultados de la evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional adscrito al Instituto Estatal Electoral correspondiente en el periodo de septiembre de 2022-agosto de 2023 Acuerdo IEPO-CG-56-2024 por el que se aprobaron los materiales didácticos de la capacitación para el desarrollo de las sesiones especiales de cómputos en los consejos distritales y municipales electorales para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-57-24 por el que se designó al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral que fungirá en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-58-2024 por el que se aprobó la fecha y hora del inicio de la publicación y últimas actualización de los datos, imágenes y bases de datos el número de actualizaciones por hora de los datos y de la base de datos del programa de resultados electorales preliminares y proceso electoral ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-59-2024 por el que se determinó la aplicación del sistema candidatas y candidatos a partir del 1 de abril de 2024 en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-62 diagonal 2024 por el que se aprobó el número de boletas adicionales para la emisión del voto de la ciudadanía oaxaqueña residente en el extranjero en la modalidad postal para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-64 diagonal 2024 por el que se aprobó la designación de la consejería electoral que asumió el cargo de forma provisional de la presidencia del Consejo General de un Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca derivado de la vacancia en el cargo de la consejería en la presidencia Acuerdo IEPO-CG-65 diagonal 2024 por el que se facultó a los consejos distritales electorales para emitir convocatorias focalizadas con la finalidad de ocupar las vacantes de supervisora electoral local y capacitadora asistente electoral local generar lista de reserva o ampliar la lista de reserva en la demarcación territorial que les corresponde Acuerdo IEPO-CG-66 diagonal 2024 por el que se aprobó la impresión de 320 boletas y la reproducción de 320 sobres votó que atiende al mismo número de registros incorporados en la lista nominal del electorado en el extranjero para la emisión del voto de la ciudadanía oaxaqueña residente en el extranjero en la modalidad postal para el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG diagonal 67 diagonal 2024 por el que se aprobó el ajuste respecto del orden de los emblemas de los partidos políticos en los formatos de documentación electoral del voto en la modalidad de votación electrónica por internet de la ciudadanía oaxaqueña residente en el extranjero en el proceso electoral local ordinario 2023-2024 Acuerdo IEPO-CG-69 diagonal 2024 por el que se registraron de manera supletoria las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa postuladas por las coaliciones electorales, las candidaturas comunes y los partidos políticos acreditados y con registro ante este instituto en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca Acuerdo IEPO-CG-70 diagonal 2024 por el que se registraron las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado por el principio de representación proporcional postuladas por los partidos políticos acreditados y con registro ante este instituto en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca Acuerdo IEPO-CG-71 2024 por el que se registraron las candidaturas a diputaciones al Congreso del Estado por el principio de representación proporcional postuladas por el Partido Verde Ecologista de México en el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado de Oaxaca ¿Alguien quiere hacer el uso de la voz? Si no hay observaciones, le pido al secretario continuar con el desarrollo de la sesión Con su permiso, consejera presidenta Como número 5 tenemos asuntos generales Me permito hacer de su conocimiento a ese consejo que no fue enlistado ningún asunto en el orden del día Gracias secretario, continúe con el desahogo del orden del día Consejera presidenta, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día Muchas gracias secretario Consejeras y consejeros electorales, así como representaciones de los partidos políticos tomando en consideración que se han agotado los puntos del orden del día Clausuro la presente sesión ordinaria siendo las 11 horas con 40 minutos del día 24 de abril de 2024 Muchas gracias por su asistencia Que tengan buen día Gracias, hasta luego Gracias